...figura el gol de Sarmiento, después el empate de Pizano, vamos con ustedes aquí con los goles. Mirá cómo amaga ahí. Gran centro de Nico Sánchez y ahí está Cuevas. Un muy buen movimiento en el área como marcaba Tarantini. Un balde de agua helada para toda la gente independiente en su casa. Ganaba Sarmiento. Se estaba por terminar el partido. Pero Valencia hizo una buena jugada. Acá está el festejo del que fue para la gente el jugador del partido. Acá está, recibe Valencia. Mirá dónde está Pizano. ¿Estaba adelantado? No se sabe. La cosa es que Valencia le da la pelota al medio. El taco rebota en el bueno de Rigamonti, el buen arquero de Sarmiento y Pizano pone el 1 a 1 final.